Voy para arriba y para abajo, con el Ernesto del carajo El Alka siempre está ahí, puliendo básicos El truco está en trabajarse lo difícil para hacerlo fácil Normal que suene mágico, chequea el tema, no las descargas Busca al oyente serio, encontra todo fake sin alma Me sobra calma con las cartas en la palma, chico Yo no machico sabiendo quién me respalda Mi mente es rápida, lúcida, no me extraña Trinturo todo texto hasta el hueso cual pilaña Escuchan y boquean, piden carnaza Así pesco al novato, mi estilo es la caña Pocos cerebros y demasiados pintins ahí Están perdidos como un ciego en CSI Van desobrados por eso no llegan al fin MC Es así, se quedan cortos como un tweet Mal grabado pero sale, vaya pepino dicen ¿Será lo verde que sonáis o qué? Mira este amor le vale, dura como un esfinge Ni un rasguño hacen cuando acabe tu diapel Tú, sácale fotos a tus músculos Me mato escribiendo porque quiero que sea póstumo Déjalo todo y atiende, te explico algo La conciencia es cambiante, la realidad es un engaño Niño, el más duro es más duro por tantas cosas Aguantando y aguardando a quien le tosa Mantengo el ritmo como le carren la prosa Fuerza como Yura Hold up, hipster de chiste, Erasmus en Europa El pensamiento luce más que la marca en tu ropa Yo gasto más dinero en cultura que en copas Invita a cuna y seguro que aprendes cosas Suena en tu boca, bazookas cual bazookas Y Sina va a salvar hacia el club de cada compas Quitando el mic, yo soy normal Miro el móvil, la cartera y las llaves antes de salir Los verdaderos de aquí rebobinaron con un mic Demasiado speak y poca skin He visto tanta improfea cutre con tics Que puse freeze Como en el clip de Buffon MCs Soy de Nirvana y Sting, Rakten y Swing Del apellido Marley, los cómics de Kiss, lo ves Tanta cabeza sola volando por ahí Ahora podéis llamarme Irving, it's alright Hay mucha vuelta mientras yo sigo en el centro Perfecto como Dube el Dragon Darkline Tengo Buzzline que desmontan un directo Bye bye, 21 gramos menos en tu cuento Winter is coming y algunos pierden el norte Hay caballeros que se venden por ser condes Tú no eres lo que eres por lo visto Y por lo visto, hay que estar en paz con lo que escondes Ey, mi rap aquí es como las converse Vuelvelo de antaño al futuro como el de Nore Tú posees de poster, de pelis, de poser Los cortas tiras fácil como el símbolo de Monster Estáis atentos como atetas en Hooter Contra este X-Men no hay quinteto en ningún rooster Las cosas llegan si en la espera te lo curras, hombre Tampoco esperes que esto te saque de pobre Música 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 Gracias por ver el video.